Bueno, ya son las 8 y 5, vamos a iniciar. Jorge, si quieres, léete un momento las normas de la charla, para que vayamos entrando en contexto. Ok, bueno, les pedimos por favor que a través del chat nos digan su nombre y desde donde se están conectando, que mantengan los micrófonos apagados. Después de cada capítulo o relato que nos va a hacer Miguel, vamos a hacer una pausa por si alguien hizo alguna pregunta poder contestarla. Vamos a hacer algunas pausas también donde les vamos a pedir que por favor enciendan las cámaras para poder sacar fotos. Toda la presentación se va a estar grabando y va a quedar disponible después a través de las redes sociales de la actitud de Escube y de Miguel. Y al final de la charla, bueno, vamos a hacer otra ronda para preguntas, comentarios y alguna otra observación que alguien quiera hacer. No sé si hay algunos saludos para que los leas de una vez, de los que hay alguien inscrito por el chat. Álvaro Silva desde Panamá, Mariela Delfín, Reinaldo Romero de Viña, Pancho Harrison, Gerardo Vásquez, Lenín Toledo, Carlos de Aguilapietra, Raimundo Valenzuela, Gonzalo Aljaro, Mario Cárdenas, Ramón Moncada, ahora empezaron a escribir todos. Y bueno, están conectados también Juan Pablo Barrieta, Pato de la Fuente, César de Martínez, Eduardo, Valpo Busea, Rafael Rivero, Miguel Junior, Pato de la Fuente. Esos, por el momento, Miguel, hay 42 participantes. Listo, bueno, vamos a dar inicio. Lo primero es que muchas gracias a todos por darse el momento y el espacio para compartir. Yo tengo hoy dos, bueno, creo que hay muchos invitados especiales, pero hay tres personas aquí que obviamente me han acompañado muy, muy fuerte, digamos, con la parte directa aquí dentro de Chile, que es Francisco Cordero, quien es médico endocrino, Nicolás Lorenzini, que también es médico cirujano, y bueno, está Sofía, mi esposa, quien también ha sido como que la que ha seguido a las directrices de los médicos para yo poder ir a continuar todas las indicaciones. Bueno, vamos a hacer una presentación, yo la dividí ahorita en tres capítulos, la van a ver. Realmente es bastante fresca y honestamente es muy vivencial. Hay algunos videos, sabemos que los videos a veces puede que el cuadro a cuadro se vea un poco lento y el audio normalmente corre bien. Igualmente, después la charla se va a publicar en redes sociales, así que podrían verla. Y para iniciar, voy a colocar un pequeño video que es una historia, una fábula, quizás muchos la conocen. Esta fábula me la contó la primera vez mi esposa, Sofía. Y bueno, es como que los puntos de vista que podemos tener sobre algo, ¿no? Y aquí está. Cuento ¿Quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Hay una historia acerca de un viejo sabio que tenía un caballo y un hijo. Todos sus vecinos le tenían lástima y siempre le decían ¡Qué triste que todo lo que tienes es un hijo y un caballo! El viejo sabio siempre respondía con las siguientes palabras ¿Quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Un día, el caballo se escapó. Todos los vecinos se le acercaron con mucha compasión diciendo ¡Es terrible! Tu único caballo se escapó y ahora solamente tienes a tu hijo. Como siempre, el viejo encogió sus hombros y dijo ¿Quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Pasó una semana y el caballo regresó Y con él venían doce hermosos caballos salvajes Los vecinos estaban muy emocionados Y corrieron hacia el viejo proclamando su buena fortuna ¡Es tan maravilloso! Ahora tienes muchas posesiones El viejo sabio respondió una vez más Encogiendo sus hombros con las acostumbradas palabras ¿Quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? El viejo sabio le dijo a su hijo que comenzara a entrenar a los caballos salvajes Para que pudieran serles útiles Un día, el hijo estaba montando un caballo particularmente salvaje Se cayó y se rompió ambas piernas Cuando los vecinos supieron, llenos de lástima le decían ¡Qué cosa tan horrible lo que le pasó a tu único hijo! El viejo sabio nuevamente se encogió de hombros y dijo ¿Quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Poco tiempo después, llegaron unos jinetes desde un pueblo cercano Buscando a todos los hombres físicamente capaces para ir a la guerra Y para ayudarles a proteger su pueblo de las bandas de ladrones que merodeaban por allí Así fue como todos los jóvenes de los pueblos cercanos Fueron a ayudar a la guerra Excepto el hijo del viejo sabio Quien tuvo que quedarse en casa Porque sus dos piernas rotas aún no habían sanado Todos los jóvenes que fueron a la guerra Murieron Pero el hijo del viejo sabio Vivió muchos años Entonces, cuando parezca que tu mundo se está derrumbando a tu alrededor Y no puedes encontrarle ningún sentido a lo que te está pasando Siempre recuerda que no conoces la película completa Y recuerda también las palabras del viejo sabio ¿Quién sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, un poco de esa fábula obviamente es que siempre hay perspectivas Y que a veces vemos la película Y dependiendo del momento de la película Podemos ver cosas diferentes Y mucho de lo de aquí Es compartir con ustedes esa película que yo acabo de vivir Una película donde en algunos momentos era mala Y una película donde también ha tenido muchas cosas buenas Entonces, voy a hablarles de tres secciones Vamos a dividir esto en tres partes Un poco simplemente de mis antecedentes Y básicamente antecedentes de salud Este, cómo han sido los 33 días con COVID Se cumplen el lunes Pero en total, digamos, el proceso completo va a ser de 33 días Y bueno, qué cosas he aprendido Y que creo que es oportuno compartir con todos ustedes Dentro de mis antecedentes hay una canción de Juanes que dice La vida es un ratico Y cuando pasamos por ciertos eventos Yo confieso que en este evento He reiterado que la vida te puede cambiar en un instante Y te das cuenta de que simplemente En un momento puede cambiar la película Y podría haber sido otra Dentro de mis antecedentes Yo, bueno, afortunadamente siempre he tenido una buena salud Donde una o dos veces al año tengo una gripe Y siempre ha sido Me da fiebre Me acuesto en la noche, sudo la fiebre Y se me pasa Tengo sobrepeso Ese sobrepeso Por supuesto que Así, o fue un elemento Que me jugó en contra dentro de todo esto Y bueno, toda la parte de buena salud Afortunadamente me acompañó Con respecto al COVID Mis hábitos y creencias Sí sabía que existía Por lo tanto, he usado mascarilla Tenía unos hábitos de lavarme las manos Al llegar de la casa No llegaba a desvestirme De toda la ropa Pero sí con un tema de Mantener una distancia social En el auto Tener alcohol gel Y bueno Parte, confieso De lo que he pensado Es que La agresividad de este virus Es muy fuerte Y que de alguna manera Pienso que Todos vamos a contagiarnos En algún punto Es lo que yo pienso ¿Dónde me contagié? La verdad es que yo Estaba con unos temas de trabajo Y tenía cierta rutina La rutina era ir a La tienda que se llama Easy Que es una tienda de Materiales de construcción Pasar por mi tienda Ir a comprar comida En dos automercados Y digamos que Esa rutina Fue más o menos Constante Un elemento Que se salió De esa rutina Fue ir a Pedir un permiso Para los trabajadores En una comisaría De De carabineros ¿Dónde me contagié? No lo sé No lo sé Lo cierto es que En algún punto Toqué algo Y en algún punto Después me toqué la nariz O respiré algo ¿No? Quizás con esto Lo que quiero expresarles Es que Confieso que no soy De ir con el psicoterror De que No voy a dejar De hacer nada Porque Porque me voy a contagiar Sí Creo que hay que Tenerlo en cuenta Y Hay que respetarlo Y probablemente Estar atento A todo lo que Pudiera ocurrir Si sentimos síntomas ¿No? No sé si hasta el momento Hay alguna pregunta Creo que no Y Y bueno Dentro de la presentación Yo Quienes me conocen Saben que yo En mi vida privada No publico nada En redes sociales Si Si mi esposa y yo Vamos al cine Vamos a A comer Yo no publico nada de eso Y ciertamente Siempre publico Todas mis cosas de buceo Sin embargo Considero oportuno Tomar algunas fotos Y algunos videos Porque Yo mismo me di cuenta Que Que Hubo un deterioro De mi salud Hubo un deterioro De mi estado De ánimo Y que Fueron factores Que jugaron Dentro de la película Y esto me enseñó Que mi perspectiva De la vida Puede cambiar En un instante Y así fue ¿Ok? Yo traté De esquematizar Un poco Cómo fue el proceso Y este proceso Yo al final Lo dividí En cuatro etapas ¿No? Cada una de ellas La voy a explicar brevemente Y me van a acompañar Francisco Y Jorge Y Sofía También Para poder Digamos Desnudar Hacer una radiografía Del entretelón Porque incluso Hay cosas Que yo no me acuerdo Yo empecé Con un refrío Ese refrío Fue desde El jueves 28 Hasta el jueves Este Aquí estoy Fecha un segundito Jueves 4 Después tuve Una etapa crítica Y esa etapa crítica La vamos a hablar Bien en detalle Después estuve Hospitalizado Nueve días En el hospital militar Y por último Tengo una etapa De 14 días De recuperación Aquí en casa En los cuales Ya estamos casi listos El lunes Ya debería culminar ¿No? Entonces Para contarles De esto un poco Este Nicolás A mí me gustaría Que simplemente Nos describieras Un poco Cómo es este tema De los síntomas Que podemos tener Esos síntomas comunes Y esos síntomas graves Que Que son los que están presentes En toda En todo este tema Del COVID Mira A ver Se me escucha ¿Cierto? ¿Sí? Perfecto Ya El tema El tema De los síntomas Y cómo partió esto Es que era súper Inespecífico El tema De los síntomas Entonces A ver Podíais tener fiebre Podíais tener Tos seca Podíais estar cansado Fatiga Dolor de cabeza Y lo que se había asociado Mucho Y lo que se describía Mucho Era la pérdida Del olfato Pero Al principio Y de hecho Tú lo puedes contar Como experiencia Era que El diagnóstico Se estaba haciendo De manera tardía Porque Se cambió Muchas veces Lo que se consideraba Como un caso positivo De COVID Que primero Tenía que tener fiebre Que después Que era la dificultad respiratoria Y de hecho A ti te pasó Y lo conversamos Muchas veces Que tú llegabas Al hospital militar Y como lo estabas Desaturando Te mandaban de vuelta Para la casa Entonces Yo creo que En algún momento Esta inespecificidad De los síntomas Jugó en contra Jugó en contra Para que se contagiera Mucha gente Ya Porque Podíais estar resfriado O sea Podíais tener una bronquitis Podíais tener una neumonia No todo No todo cuadro respiratorio Es COVID Y ese Y ese era uno De los grandes problemas Pero lo característico De este cuadro Es el El progresivo Y rápido deterioro De la capacidad respiratoria Que tiene la persona Y esto se ve Más que nada En lo que se llama La disnea Que es la falta del aire La falta del aire La sensación de ahogo Y de hecho En las conversaciones Cuando yo hablaba con Sofía Para ver cómo iba Yo le preguntaba Ya Pero se levanta Sí, se levanta Pero se viste Y si para vestirse Ya te falta el aire Es que está ahí Pero muy mal O sea Una persona que no se puede vestir Y que se está ahogando Porque se está tratando De poner la ropa Esa es una persona Que tiene una serie De dificultad respiratoria Exactamente Entonces Fíjense Algo interesante Yo empecé con un refrío El jueves en la noche El viernes El viernes 29 Incluso Hice algunas actividades De hecho Visité A Carlos Mi amigo También A Carlos Velasco Le dije Si tengo refrío O sea Me siento con refrío Obviamente tuvimos Distancia social Yo después Le dije Cuando me enteré Del contagio De síntomas más graves Se los informé Afortunadamente Ellos no tuvieron Ningún tipo de síntomas Y efectivamente El domingo Yo me pongo En contacto Con Nicolás Sofía Se pone en contacto Con Nico Y Nico Lo primero que nos dice Les manda un récipe Para que se hagan Un examen El lunes Nosotros tratamos De hacer un examen El lunes La verdad Que fue bien complicado Porque el récipe Era privado Entonces Todos los recintos Donde Nos podíamos Tomar Efectivamente El examen Si no tenías fiebre No te lo hacían Entonces tratamos De ir a un lugar A Vital Apoquindo No estaba habilitado Porque era En el auto Pero entonces Tenías que hacer Una cita previa Pero entonces El sistema no funcionaba Tratamos de ir A un lugar Que se llama Un CESFAM El récipe Tenía que ser De un médico Del propio CESFAM Por lo tanto No pudimos Tratamos de ir A una clínica Que es la clínica Cordillera No tenía fiebre No podían hacerme El examen Por lo tanto Nos regresamos A la casa Y ese día A las 4 de la tarde El lunes A las 4 de la tarde Yo empiezo Con una fiebre Que se mantiene Hasta las 8 de la noche Momento en el cual Decidimos ir a la clínica Porque si tenía fiebre Me tenían que atender De emergencia La verdad Es que efectivamente Me atienden Al contacto directo Que Sofía No la dejan entrar Ni siquiera Al lobby De la clínica Y bueno Yo Como resumen de esto Me atendieron Pero esperé 5 horas Para que me atendieran Yo terminé saliendo A la 1 y media De la madrugada Donde al final Me tomaron la muestra Que te colocan El hisopo Hasta aquí Hasta la pituitaria Súper incómodo Y me mandaron Paracetamol Para la casa Me verificaron La saturación en sangre Que ya lo vamos a hablar La importancia De la saturación en sangre Y desde ese momento Hasta el jueves Yo mantuve Un cuadro de fiebre Intermitente ¿Ok? Y aquí yo quería Que Francisco Nos comentara un poco ¿No? Porque a veces Subestimamos la fiebre Y nos comentara Bueno ¿Por qué nos da fiebre? ¿Qué significa Que estoy manteniendo Un cuadro con fiebre? Bueno Digamos La fiebre Es la respuesta A cualquier Proceso inflamatorio Del organismo En este caso Un proceso infeccioso Es la forma Un poco de defenderse Y refleja también Lo que está ocurriendo Dentro Digamos La Nuestras células Nuestras defensas ¿Cierto? Producen un montón De sustancias En el cuerpo Que generan Esta respuesta Con el objetivo De eliminar El patógeno En este caso Digamos La fiebre Es una respuesta Normal El problema Digamos Que Que se puede generar Es que Existen procesos Inflamatorios Que no se detienen Y ese Digamos Y ese es el problema Entonces Por ejemplo Por eso una fiebre Alta persistente Digamos Puede reflejar Que es un cuadro Que se está grabando Porque normalmente Uno puede tener Una gripe Un refrío Con un poco De fiebre Y que a los dos Tres días Se pasa Pero si es persistente En el tiempo Ya quiere decir Que algo más hay O sea Digamos Está evolucionando Algo más complicado Se está grabando El cuadro Exactamente Y eso fue lo que me pasó A mí Mi fiebre se mantuvo ¿Ok? Hasta el punto Que entonces Ocurre El que vamos a ir A la etapa crítica Y antes de esta etapa Crítica Me gustaría Que Nicolás Nos explicara Rápidamente Bueno Que la saturación En sangre Y este cuadrito De que es normal Que es hipoxia Levy Que es hipoxia Severa Mira Eso que está ahí En la foto Es un oxímetro De pulso Y lo que mide Es De alguna forma La saturación De oxígeno En sangre ¿Ya? Ese valor Que está entre 95 y 99 Que es considerado Normal Es correcto Ahora Hay que considerar Que hay gente O sea ¿Dónde podría estar Esta diferencia Entre el que satura 99 Por ejemplo Una persona Que satura 99 Bien Un fumador Típico Satura 97 96 Llegando a 95 O sea Tiende a saturar Menos Porque vive En un estado De hipoxia Permanente ¿Ya? Y de ahí Los valores Empiezan a decaer Y cuando estos valores Decaen Quiere decir que No hay suficiente Oxígeno En la sangre O sea Algo está fallando Que permite El intercambio De oxígeno Que el oxígeno Entre en la sangre Y eliminar el CO2 Bajo 90 Ya uno empieza a hablar De una insuficiencia Respiratoria O sea Y ahí es donde Empiezan los valores Preocupantes Entonces Dime No Que no Perfecto Que eso lo vamos a ver Justo en la etapa crítica Pero que exactamente Eso fue lo que Lo que hemos compartido Claro Y cuál ¿Cuál fue el problema General de esto Que una persona Podía llegar con fiebre Con dificultad respiratoria Y Y tener síntomas Sospechosos de COVID Y como dijo el Miguel De hecho Anó a todos los pacientes O sea En una primera etapa Les estoy hablando En las primeras semanas Incluso si los pacientes No estaban saturando Menos de 90 Ya se les estaba tomando El examen Lo cual ya fue un problema O sea Tenían que estar Con fiebre Con todos los síntomas Para que te hicieran la PCR Ahora se lo están haciendo Casi a todos Pero al principio No fue así Y ya con Bajo 90 Es algo grave Correcto Francisco Y tú mismo De hecho Me compartiste Este cuadro De insuficiencia respiratoria Y explícanoslo un poco Porque obviamente Es bien interesante Mira Digamos En la imagen Hay una curva ¿Cierto? Aparecen dos números 60 y 90 La definición La definición De insuficiencia respiratoria Es una definición De examen En que la presión De oxígeno En la sangre Es bajo 60 Y eso Si uno lo lleva A la curva de saturación Equivale a 90 Que es lo que decía Nicolás Que digamos Bajo 90 Insuficiencia respiratoria Lo que pasa Es que uno Para medir La presión de oxígeno Tiene que tomar Examen de sangre arterial Entonces digamos Es un procedimiento Invasivo Y que se hace solo en hospital Pero El saturómetro O el pulsómetro de oxígeno Es una muy buena herramienta Porque me permite Un poco diagnosticar esto En forma no invasiva Y al alcance de la mano De todas las personas Ahora Si ustedes se fijan ¿Por qué son esos números? La curva Se parece a un tobogán ¿Cierto? Un resbalín Entonces El punto Que se marca ahí Es el punto Como de inflexión Es como cuando uno se tira Que hay un punto En que uno se puede devolver Pero hay un punto En que tú ya te vas Digamos Y ese es el punto O sea Bajo 60 Pequeños cambios De la presión Afectan mucho La saturación Entonces De ahí para abajo Uno se va Digamos En la insuficiencia Perfecto Muchas gracias Frank Y ya van a entender Por qué estamos Tratando de Describirles todo esto ¿Ok? Entonces Fíjense Yo el viernes El viernes 5 Yo Continúo con la Con la No sé si tenemos por ahí Un Un silencio Ok Ya está silenciado Perfecto Yo el viernes El viernes Durante todo el día Digamos que Como empecé Seguía con la Con la fiebre Y El viernes en la mañana Francisco Llama a Sofía A mi esposa Y le pregunta Bueno Que si nosotros Teníamos el Oxímetro El saturómetro No lo teníamos Y él Enseguida Bueno Tuvo la cortesía De comprar uno Por Mercado Libre Que llegaba en la tarde Ya en la tarde Empezamos a verificar Mi saturación en sangre Que en ese momento Era como 94 93 Pero con fiebre Al final En la noche El cuadro se mantenía Y decidimos Ir a la A la emergencia Fuimos a la emergencia De la Este Clínica Cordillera Y nuevamente Era tome un número Y ya vemos Cuando la atendemos Francisco en ese momento Me dijo Mira Creo que sería oportuno Que vayas a otro lugar Ve al hospital militar Que queda aquí En una Comuna que se llama La Reina Y obviamente Al entrar por emergencia Bueno Tienen que atenderte Igual tienes que pagar Esa atención Pero Pero no te niegan La atención Efectivamente Llegué Y me atendieron En 10 minutos Este El doctor Me atendió muy bien Me tomaron saturación Entonces Saturaba 94 95 Entonces el doctor Me decía Mira Está saturando bien Sin embargo Vamos a Inyectar Inyectarte Paracetamol Directo en la vena Lo cual Me quitó La fiebre Yo me voy A mi casa Ese viernes El sábado Sigo teniendo Síntomas En ese momento Ya no tenía Fiebre Afortunadamente Pero empezamos A monitorearme La saturación En sangre Y esto fue un cuadro Y por eso Pongo etapa crítica Empezó a ocurrir Una saturación Deficiente Que fue Decayendo Como decía Francisco El resbalín Entonces Ya empezó Un cuadro De que empecé A saturar 91 90 Este Tanto Nicolás Como Francisco Estaban todo el tiempo En contacto Con Sofía Nuevamente Me verifican Y el sábado De la noche Creo que fue Como eso De las 12 De la noche Una Estaba saturando Creo que 86 87 Volvemos a ir A la emergencia Y cuando llego allá Vuelvo a saturar 94 Este De hecho Bueno Como anécdota Efectivamente Llego para allá Y la doctora Que me atendió En este momento Me preguntó Que Porque yo tenía Un saturómetro Que es que la gente Se metía cosas En la cabeza Y al final Terminé diciendo Mira Lo que pasa Que yo tengo Amigos médicos Papá médico Y me estaba Acompañando Con este proceso Como estaba Saturando bien Y no tenía fiebre Pero volví a ir Y manifestaba Ciertos problemas De saturación La doctora Tomó la decisión De hacerme una placa De tórax Y en ese momento Me detectaron Neumonía Pero La doctora Me mandó De nuevo Para la casa Después En conversaciones Con Francisco Él mismo me decía Oye Yo pienso Que ese era El momento De hospitalizarte Volvemos A la casa Sigo sin fiebre Y esa noche La noche Del Sábado Para el domingo Realmente Fue muy complicada Sofía Casi que no durmió Porque Yo No estaba saturando Bien Llegué a saturar Yo no me acuerdo Llegué a saturar 75% En un punto De la noche Me puso Este Boca abajo Inclinado Para que pudiera Saturar Dormir Boca abajo Para mí Es absolutamente Incómodo Dolor de cuello Etcétera Realmente Fue muy Muy mala La noche Amanecemos Y ya Para el mediodía 11 de la mañana Yo quiero decir algo Déjame terminar esto Y tú lo dices Estoy saturando 83 86 Este Y bueno Decidimos nuevamente Cuenta Sofía Es que para ti Pasó así como Muy light Pero para mí no Primero cuando Llegamos el viernes Después de que Te inyectaron Y te bajó La fiebre Ya era un respiro Pero igual En la noche Yo tenía que estar Pendiente de tu respiración Porque a mí me dijeron Tienes que estar pendiente De su respiración Y mientras tú roncabas Yo era feliz Y dormía Y dejabas de roncar Y me levantaba A ver si estabas respirando O no estabas respirando Y decía Ah ya, sí, sí, sí Estás respirando Puedo seguir durmiendo Y el sábado Todo el sábado Durante todo el sábado Estuve A ver ¿Cómo estás saturando? No, no Está muy bajo Vamos Ponte boca abajo No, todavía no es suficiente Déjame mover Déjame inclinar la cama Déjame levantar las piernas Y tu saturación Aunque llegaba de repente 90 No se mantenía en 90 Bajaba Y llegaba 86 Al rato de ponerte De boca abajo Acostado Inclinado Subía Lograba estar en 90 Yo, ay sí Ya está en 90 Ya estamos bien Y te tenía ahí Un ratito Te movías Te dabas la vuelta A un costado Y otra vez Bajaba Otra vez 86 83 Hasta que llegó un momento Que incluso llegó a 75 Y ahí me asusté Y eran como No sé Las 11 de la noche Y ahí te dije No, no me importa Que estés incómodo No me importa Que no puedas dormir Que estés cansado Tienes que ponerte boca abajo Y tenés que ponerte En esta posición Y en ese momento Ya ni siquiera En esa posición Lograba que pasaras A los 90 Nuevamente O 90 para arriba Por lo menos Y a las 12 12 de la noche Le llamé a Mauricio Y le dije Mira No hay manera No logro que se mantenga Sobre los 90 Tenemos que ir Al hospital otra vez Y cuando te llevábamos Al hospital O sea Llegando al hospital Miguel saturando Maravilloso Otra vez Yo decía ya Bueno La segunda vez Que ya lo devolvieron A la casa Que lo que le dieron Fue un inhalador Porque lo único Aparte de la placa Lo que le dieron Fue un inhalador Igual otra noche La misma historia Andar pendiente Si respiraba O no respiraba Miguel Al día siguiente Otra vez Chequeándole La saturación A cada rato Y no No estaba No estaba No se mantenía Nunca por 90 Nunca por encima De 90 Llegaba a 90 Pero no se lograba Mantener a 90 Así que como Seguía hacia abajo No logramos Que mantuviera A 90 Llegó a 83 Y ya Ahí te Llamamos Otra vez A Mauricio Y otra vez A llevarte En el auto Montado en el auto Estabas en 83 Y llegando Un semáforo Antes de llegar Al hospital Estabas en 92 Y era para matarlo Francisco cuenta Que ese es el síndrome De la bata blanca Que no se Empieza a generar Adrenalina Y sube Un poco Tu metabolismo Tu cuerpo Es como cuando Llevas el auto Que está fallando Al mecánico Llega el mecánico Y no presenta La falla Este Fíjate Algo importante Porque yo pongo Que esto es una etapa Crítica Y de verdad Esta es parte Importante De compartir Con ustedes En este momento El cuadro Que yo desarrollé Fue grave Y fue Exponencialmente O sea Mi deterioro Fue exponencial Cuando Cuando decidimos Cuando Sofía Se contacta con Francisco Con Nicolás Llama a mi cuñado Que ya es el domingo En la mañana A las 11 de la mañana Que decidimos Ir nuevamente A la emergencia Cuando llegamos A la emergencia Efectivamente Este Vuelvo a saturar 93 94 Y yo le digo Y Sofía Tuvo una O sea Realmente Una Tomó la previsión De ir tomándole Fotos A mis saturaciones Y entonces Cuando llegamos allá Que la enfermera Me toma la saturación Me dice Bueno Pero esto es 93 Yo le digo Mira Yo de verdad Me siento mal Yo vengo De esta forma Estoy saturando En mi casa De esta manera Le muestro La foto Me dice Bueno Vamos a que lo vea El doctor Cuando me vio El doctor De hecho El doctor Ya colocó Efectivamente Yo estaba bajando La saturación Y él Colocó Que estaba saturando Yo 89 Y afortunadamente En ese momento A mí me ingresan Por emergencia Y me hospitalizan Que yo creo Que es un factor clave Y vamos a seguirlo Y aquí yo quería Un poquito Que Francisco Nos comentara Bueno Esta parte De la neumonía ¿Qué es una neumonía Y qué posibles Secuelas Puedo tener? Bueno Neumonía El nombre En sí Significa solamente Inflamación del pulmón Que puede ser Digamos Debido a Cualquier cosa Patógeno Que puede ser Un virus Bacteria Puede ser Por químicos Etcétera Es solamente Inflamación Entonces Esa inflamación Es la que va Generando los síntomas Como es en el pulmón Va irritando La vía aérea O las pleuras Y genera Todos los síntomas Que son Los que uno conoce Todos Dolor Al respirar Que probablemente Eso tenías También cuando Respirabas A algún lado Cierto Que se llama Puntada de costado Y bueno La fiebre Qué sé yo Entonces Digamos Eso es una neumonía Es una inflamación Del pulmón Que puede ser Más localizado O más difusa Puede ser Como te digo Por virus Bacteria O por otros agentes Y lo que genera Es fiebre La fiebre Genera los escalofríos El dolor Que dice ahí En el costado Es por la inflamación De la pleura Y puede dar Tos y espectoración Y Dico Una Neumonía Que no se ataje A tiempo Qué consecuencias Incluso secuelas Podría tener En una persona A ver Para aclarar Un poco De cosa Porque Estaba escuchando La historia Y ustedes la cuentan Como súper light Pero hay que decir Varias cosas Primero que nada Tú eras una persona De riesgo Por el sobrepeso Segundo Para los que hemos Compartido contigo Sabemos cómo roncas Por lo tanto Tienes un síndrome De apnea Severo O sea Eso ya en la noche Te ahogás Y dejás de respirar O sea Y hay que estarte Moviendo con un palito Para saber si sigues vivo Y la verdad Es que yo creo que Tu gran suerte Y tu gran suerte Lo que te permitió Aguantar esto bien Fue El bucear O sea Porque una persona Normal probablemente Se hubiera ido Al carajo Con Con Lo que te pasó Ahora Del tema De la neumonia Para tratar De ponerlo Súper sencillo Imagínense Que tienen Un alveolo Que es como Una ampolleta vacía Y que esa ampolleta vacía Entra aire Cuando se produce La inflamación De esta neumonia Imagínense Que esa ampolleta Se llena de agua Por lo tanto El aire No tiene como pasar Hacia la sangre Para oxigenar el cuerpo Ese sería Como un gran resumen De lo que se puede entender Como un concepto De neumonia Y el proceso Inflamatorio De una neumonia Ahora ¿Dónde está la diferencia En esto? Porque Todos hemos visto En la tele Que han probado Tratamiento Y todo Esta neumonia Es producida Por una infección viral Y ahí es donde Está el problema Las infecciones virales Los resfriados Hasta la fecha de hoy No existe una cura Para el resfriado Nosotros De los resfriados Tratamos los síntomas La fiebre La tos Los mocos Ya El compromiso El estado general Pero en general Es el cuerpo Por sí solo El que tiene que resolver El proceso Cuando hay una infección viral A diferencia De una neumonia Que es bacteriana Que para eso Se usan los antibióticos Entonces La típica Cuando llegan En invierno Te dicen Con un resfriado Y te dicen ¿Y no me va a dar antibióticos? No Los antibióticos Son para otra cosa Pero la verdad Es que como hemos visto En la televisión Aquí La desesperación Lleva tanto Que se han usado Muchas cosas Tratando de probar esto Ahora De la secuela Vamos a hablar De las secuelas Que estén ahí Voy a tratar de explicar Las que están escritas ahí La inmunosupresión Y la anemia Eso tiene que ver Más que nada Con el estado inflamatorio Y la parte de la infección Que puede producir Y ya un paciente anemio Quiere decir que Tiene pocos glóbulos rojos Es decir Tiene pocos carritos Que lleven oxígeno Dentro de su cuerpo O sea Una persona anémica Ya tiene un problema Para trasladar oxígeno Inmunosupresión Significa que Tu sistema inmune No responde De manera adecuada Y como estábamos diciendo El cuerpo Es el que se tiene Que defender Ahora Uno dice Pucha Inmunosupresión Te van a escuchar Hablar del VIH Sí Pero resulta que Los pacientes crónicos Los diabéticos Los hipertensos También son personas Que están inmunosuprimidas Por lo tanto Un diabético Un hipertenso También tiene un alto riesgo La recurrencia En la enfermedad Es por el estado inflamatorio El enfisema Para que me entiendan Estas ampolletas Están separadas Una de otra Imagínense Que se rompen las paredes Y a un gran saco gigante Ese saco gigante Básicamente No sirve mucho Para hacer intercambio De Intercambio de oxígeno Una fístula Broncopleural Es A ver Una fístula Broncopleural No es un chiste Los pulmones Están envueltos Por un saco Por una membrana Y esa membrana Genera una diferencia De presiones Que permite ayudar A la mecánica ventilatoria Si esta ampolleta Se rompe Y se comunica Con este saco El pulmón Se colapsa Y una fístula Broncopleural Lo que puede producir Es un neumotórax Y de hecho Personas que han tenido Cuadro infeccioso A repeticiones Pueden hacer neumotórax Espontáneo En el futuro Los abscesos Habla de una infección Y el dolor Pleural Paraneumónico Es lo que decía Francisco Que es que quedan Como con una limitación Un tope O sea Cada vez que toman aire profundo Es como que le clavaran algo Le dan una puntada En el costado Y la persona Obviamente Si está ahí con dolor Respira cortito Y de manera superficial No tiene una mecánica Adecuada De la ventilación Perfecto Bueno Creo que Miren Quizás Y de hecho La idea de compartir Con Francisco Y Cordero Y con Nicolás Que nos dan Esa segunda lectura Es que cualquier proceso De un evento De estos Atiende a tiempo Puede tener Un desencadenante fuerte Y quizás Yo tampoco lo entendía Cuando yo escuché noticias De que la gente En Guayaquil Se moría Se moría Fuera del hospital Es que Este proceso Es agresivo Y cuando no se ataca a tiempo El deterioro puede ser Tan Tan brutal Tan agresivo Que simplemente Colapsas Y te puede desencadenar Cualquier cuadro grave De estos Que te desencadene En la muerte Esa es la realidad O Si te atacan Tarde Entonces en ventilación mecánica Pero eso es una Es que Te atacaron Te atajaron tarde ¿No? Sigamos con la siguiente Ajá ¿Puedo hacer un comentario Que lo que decía Nicolás Y un poco Digamos Por el comentario Que tú hacías Que Que lo que decía Nicolás Es así O sea Tú lo que tuviste Fue un cuadro grave O sea Y que lo que te salvó Un poco Fue tu capacidad Probablemente pulmonar Y la edad Porque Lo que tú también Estás diciendo Obviamente Si hay alguien Que tiene una enfermedad Una enfermedad pulmonar crónica O cualquier otra enfermedad O más añoso De hecho Por eso hay más mortalidad En pacientes mayores Porque ya Digamos No tienen La capacidad De aguantar Esa hipoxia Que tú Que tú aguantaste Entonces Y lo que tú contabas O sea Por eso es que mucha gente Cae digamos Y se muere Exactamente Ventilación Mecánica Y todo eso Entonces Lo que O sea Llegar a saturar 80 y tanto Es un cuadro grave No es un cuadro Sencillo Y fíjense algo Cuando ya mismo Me hospitalizan Que la verdad Y ya vamos a contar Un poco de este proceso Que es otra Otra etapa Yo entro Y me colocan Lo que se llama Una bigotera Este Y me pusieron Primero un litro Después tres litros Por minuto Y el cuento Es que yo Al día siguiente Al lunes Bueno La noche Del domingo Para el lunes Muy mal dormí Y cuando Ya yo digo Bueno Ya me están metiendo Antibióticos Corticoides Etcétera Y el Lunes Todos los días Cinco veces al día Te verificaban La saturación en sangre Y nuevamente Estaba saturando bajo Y me aumentaron El Suministro de oxígeno A nueve litros Por minuto Entonces Eso quiere decir Y entonces Apoyando lo que Estaba diciendo Nicolás y Francisco Es que A pesar de que Entonces a mí Me hospitalizan Yo continúo Con un cuadro Degenerativo Que afortunadamente Estaba en el lugar Con el tratamiento Con el suministro De oxígeno Con el monitoreo Este Pero que quizás Si esto no se hubiese Atacado a tiempo Como decimos Probablemente La historia Hubiese sido diferente Durante esa hospitalización Y ya les voy a comentar Algo interesante Bueno Yo estuve Del domingo Al miércoles El miércoles Me empecé Me empecé a sentir mejor Y justo Después del miércoles Volví a desaturar Un poco menos Me volvieron a poner oxígeno Este Yo empecé Pensé que me iban a dar De alta el viernes Y no El viernes Empecé a saturar menos Por lo tanto Me volvieron a dar oxígeno Y mejoré Si sábado y domingo Pero entonces El alta fue el lunes Al final fueron nueve días Hospitalizados Donde Bueno Voy a compartirles Ahora un poco De De esta segunda De esta segunda parte No sé si hay algunas preguntas Jorge Que pudiéramos Ver Lo comentaste recién Pero Pato de la Fuente Pregunta Concretamente Si estuviste conectado A máquinas O en coma inducido No Miren No Afortunadamente no Y hoy en día Yo entiendo Por qué alguien Llega a esto Que era lo que acabamos de hablar Si no se ataca a tiempo Si no se ataja a tiempo O sea En el mejor de los casos Te pueden meter En una máquina respiratoria Mecánica En el mejor de los casos Porque El paso siguiente a ese Es colapsar No sé si Francisco Iba a decir algo Respecto de eso No, no, no Lo que sí Digamos que Este es un proceso Bien complejo Y que digamos No sé si lo vas a decir después Pero cuando tú Te fuiste de alta No es que tú hubieses ido De alta Saturando 99 Sino que Digamos Es un proceso Que continúa En la recuperación Es correcto Ya lo vamos a decir ¿Alguna otra pregunta Jorge? Un comentario Sobre el tema De la evolución O sea De verdad La sacaste barata Pensando que estuviste Con naricera y mascarilla O sea Y con el poto para arriba Que es la indicación Como ventilar A estos pacientes Con la oxigenación Pero estamos hablando Y de hecho A mí me ha tocado ver Casos cercanos Gente de 25 28 años Que han terminado Como inducido En ventilación mecánica Sin ningún antecedente De hipertensión Diabetes Gente joven O sea Aquí no es como Que tú puedas decir Pucha Que me dé Porque tú no sabés Cómo te va a dar Ese es todo el tema Y de hecho Yo conozco gente De 28 años Que estuvo en ventilación mecánica Dos semanas Y la peor parte Y lo que viene después Que es lo que estaba diciendo Francisco Es que Tú no te vas con 99 Estamos hablando de gente Que tiene dificultades Para volver a caminar Que se hace pipí Que se hace caca Porque quedan con una tremenda Relajación de finter Que tienen dificultades Para poder comer de nuevo Para poder hablar Entonces O sea Dentro del proceso De rehabilitación Que viene Para el que sobrevivió Es que bueno que sobrevivió Pero viene un proceso De rehabilitación Que es demasiado pesado O sea Y tienes que pensar Aparte de eso Que quedas con una secuela Y un daño pulmonar Que te va a decir No sé Pues si antes tú corrías Ahora ya no vas a poder correr Normalmente Y eso Es muy importante Ok Gracias Hay un par de preguntas más Miguel Pancho pregunta Si la neumonía Es a raíz del COVID O fue adicional Eso lo puede responder Francisco Nicolás Sí O sea Digamos El cuadro grave Que produce el COVID Es justamente La neumonía Que a veces puede Co-infectarse O sea Digamos Tener además Una infección bacteriana Y por eso En los protocolos Igual está El uso de antibióticos Pero lo que decía Nicolás Que digamos No hay un antibiótico Para el COVID Que se ocupen Es otra cosa Digamos Pero sí La neumonía Es por el COVID Perfecto Raimundo Que pregunta Si tenías oxígeno En tu casa Y si sirve De ponerse un regulador Con 80% O 100% De oxígeno Por ejemplo Bueno De hecho Es correcto Raimundo Yo tengo La unidad de oxígeno De emergencia De latitud De hecho Sofía tuvo la previsión De hecho Cuando yo empecé Con la fiebre Sofía tomó la previsión De buscar La unidad de oxígeno Y par de veces De hecho Fuimos las tres veces Que fuimos A emergencia Fuimos con oxígeno Asistido O sea Sí porque Ya había Como les decía Ya había un deterioro Ya yo sentía el deterioro La última vez dijimos Que no Para que no diera El síndrome De la bata blanca Y saturara 95 En el hospital Pero la teníamos La teníamos A disposición Y la usamos De hecho